Y vamos a invitar a nuestro próximo invitado a que esté en las mesas de las rubias Ya que es uno de los hombres que más sabe decir Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo es un genio Ay, yo cada vez que lo veo en los Oscars, muero por estar ahí con él ¿Dónde lo querés? Ahí se va a sentar Axel Kuchewski con nosotros ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches, amiga Gracias por invitarme Me siento en el Oscar Bueno, espero brindar esto cuando voy al super Axel, había que ponerse el smoking Sí, Axel, mirá cómo vino la señora Casi red carpet, mirá Porque te queda todo bien No, es un esfuerzo El moño, aunque sea Perdón, para mí el Oscar es como para ustedes en la pileta, en el verano Claro, es un esfuerzo Es como hay un periodo, decís, no, sacame las pastas Por supuesto, tenés que cuidarte un rato Claro, claro Para entrar en los vestidos también Bueno, saben que Axel es un hombre que es periodista, guionista, productor, cinematográfico Fracasado en muchos frentes Actor 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 Es actuar, sí Ah, esa no la tenía Alguna escena Esa no la tenía como actor Hice doblaje de películas de dibujos animados, por ejemplo Ah, me hace Una cosa muy ridícula Un día me llamaron, me dijeron ¿Querés harías un casting para...? Porque tenés una voz muy especial A mí me gusta hacer voces Es una cosa que es verdad Ah Pero un día me castearon Y le llevaron Me dijeron Estabas buscando alguien que haga la voz de tal personaje para una película animada Me grabaron una prueba Se la llevaron al director y productor de la película Y terminó estando mi voz en la versión de toda Latinoamérica De mi villano favorito Y yo siendo el malo Eso todavía no lo hice Falta eso por hacer ¿Ves que decir que hice todo? Falta eso Poner la voz Igual te encerrás Ponerle un día entero en una cabina en México Además había que hacerlo neutro Y te pasan 40 veces las imágenes Y vos tenés que tratar de pegarle lo que se llama lip sync Que es la sincronía de movimiento labial Dificilísimo Es un... Claro, hay que pegarla justo Pero, viste, digo Lo positivo es que mi hijo estaba en tercer grado, segundo grado Y venían los amigos y me decían Haceme la voz de tal cosa Y yo le dije Vamos, vamos, vamos Eras el ídolo de todos ellos Obviamente Hasta la adolescencia Donde ya pasaría un día a ser un tarado como todos los padres ¿Dónde nace esa pasión por el cine? No tengo la menor idea ¿Nadie en la familia? No, vengo de una familia que les gusta mucho el cine Sí, pero nadie en mi familia No es como en tu casa Nadie en mi familia, nadie O lo de Luis Alberto Me pasa a mí, no Por ejemplo, a mí me pasa a mi familia Cuando me llevó mi mamá al casting Era, ¿qué es esto? Porque nosotros no tenemos nada que ver Y era como mal visto Mi abuela es como Sí, uy, no Bueno, qué sé yo Tenían como un prurito Claro, tenían como un prurito No tenían nada que ver ¿De qué vas a trabajar cuando seas grande? Mi mamá me dijo Pero perdón, yo estrené Vita Tapa de todas las revistas y los diarios Y yo entré a la universidad a la UBA A abogacía Claro Porque mi mamá no me creía Y quería que tuviese una carrera seria Estoy por volver a la universidad En cualquier momento ¿A abogacía? Sí ¿En serio? ¿En serio? No, chiste Ah Decime ¿Vos me crees? Yo también Pero te divertí a Madrid A mí era el cine Pocas cosas me gustan más Que era el cine De hecho A mí no me gusta mucho Era los rodajes Hay otros productores Como Luis Alberto Que le guste el rodaje Era la filmación A mí no me pasa eso No, más tienen que estar Está bueno que Sí A mí me gusta Entonces cuando armás equipos Por ahí algunos hacen una cosa Otros hacen otra Claro Para mí era el rodaje Es el mundo del director Yo no tengo mucho para decir un director Claro Le puedo decirte a Campanella No me gustó ese ángulo No, no, no A Campanella no No me da la cara No, no, seguro que no ¿Ibas al cine solo? Cuando el día que pude huirte De la casa de mis padres Sí Hasta ese momento iba con ellos ¿Pero consumías todo? ¿O eras muy selectivo? No Todo lo que tuviese cerca Iba a la Cinemateca Al lugar donde pasaban Sobre todo cine clásico Y iba todos los días Casi religiosamente Y veía Sin saber que iba a ver Entraba y miraba Entonces es una formación Un poco esquizofrénica Porque por ahí vas al cine El fin de semana A ver un estreno Y dos días después Estabas viendo una película muda Que a los 14 Era como el equivalente A que todas las minas te reboten Cosas me pasó muchos años Pero fue así Una fuente de fortaleza Te agradezco que me rebotan ¿Huir de tu casa fue literal? Bueno, sí El día que logré Que me den la llave No había celulares Ahora vos hacés un seguimiento De los chicos Pero cuando yo era adolescente Era 10 de la noche ¿Dónde estabas? Y si yo le llegaba A decir a mi mamá La verdad Era mucho más deprimente No, estaba viendo películas De los años 50 No, esto me fui de joda Claro, claro, claro Estabas todo Me pasaba eso Enocado en eso Que era tu gran pasión Bueno, sí Y al mismo tiempo Empezás a descubrir Que una cosa que te pasaba Es entrar en un mundo El cine es alucinante Como espectador Entrar en un mundo de otros Sobre todo Sobre todo No coincido Me encanta el cine Me encanta Ir al cine Pero hay una situación crítica Ahora con el cine Eso es muy relativo En realidad Los números de venta No, porque sigue Manel acá Y estuvimos hablando de eso Juan es mucho más apocalíptico Que yo Mirá que laburamos juntos En ese sentido Los números no indican Que el cine esté en baja No, para mí no Lo que pasa es que a veces Hay menos películas Vendiendo más Es decir Que hay una concentración De donde se venden entradas Pero no es que la gente Está yendo menos al cine Es verdad que La gente está viendo Películas y series De formas que no las veía antes Claro, claro Eso sí es cierto Pero el cine es el menos perjudicado No, me parece que Hay muy poco tiempo Las películas duran Sí La verdad que duran cada vez menos La vida útil hoy de una película Es un mes y medio Dos en las salas Claro Lo que pasa es que Lo que ha cambiado Es la plataforma Claro Lo que preocupa Es a los distribuidores Lo que pasa es que La industria Sigue fuerte Sigue vigente Porque también Al haber más plataformas También hay más necesidad De contenidos Entonces Eso aumentó Lo que sí Todavía Los festivales No admiten Netflix No admiten las producciones Que se hacen para Las plataformas Auditoriales Claro, Kahn es particularmente Kahn es el que no Ahora no va Y sigue siendo Kahn y Kahn En el Oscar ¿Dónde es que no va a entrar Netflix? No, no va a entrar Netflix Ah, no, Kahn Kahn decretó Que no va a entrar Netflix No, y el Oscar está En este momento Están analizando Cambios de reglamentación Para que Si una película Quiere estar nominada Si los productores Quieren que una película Estén nominada Tienen que estar Mucho más tiempo Del que hoy habilita el reglamento Ah Para que vos no digas Esto es un reglamento Claro No, no, no Tenés que estar 15 días En 20 salas En cartel, claro Y en una de 20 salas No estás Para que el público entienda ¿Cuál es la media Que tiene que cumplir Una película argentina Para que, digamos Sigue en tantas cantidades salas? Tiene Para que una película En lo que se llama Multipantalla Que es los cines Que tienen muchos cines adentro Sí, multicines Los shoppings Los multicines La película argentina Para quedarse en cartel Tiene que hacer más Tiene que hacer La misma cantidad de espectadores Que la película De todas las que están En exhibición De la misma cantidad Que la que menos hizo De todas las películas En exhibición No entendí No, claro Si vos tenés 5 películas Sí Y una película Extranjeras Una hizo 100 La otra hizo 20 espectadores Si vos hiciste 20 espectadores Y tenés una película argentina No te pueden sacar Ah, o sea Hace 19 Tenés que llegar al techo No, al piso De la americana De una película extranjera Perdón, que es difícil Explicarlo Eso se llama Media continuidad La cuota de pantalla Es diferente Es la que dice Que si vos tenés Una cantidad de salas En una Tenés que tener Películas argentinas ¿Muchas no llegan? La mayor parte De las películas Argentinas No se llegan a ver en salas Se llegan a ver en salas comerciales Están en circuitos alternativos O en lo que es Cinear Web Que es la plataforma digital Del Instituto de Cine Sí Pero eso A ver, de nuevo Nosotros tampoco vemos Todas las películas norteamericanas Que se hacen Ni todas las francesas No, evidentemente Digo, no No todo es La mayor parte De los contenidos No es tan cerca tuyo Claro Axel, y dentro de la intimidad De los Oscars ¿Quién es? A ver La que te planta Y no se separa O la que es no simpática O el actor O la actriz No, hay varios Y vos decís que yo tengo No tienen tiempo Sí Claro, vos decís que lo cuente No tienen tiempo No le contestes Yo te autorizo Que no le contestes Axel No le contestes Axel Ella porque sabe Pero a mí En Cannes En Cannes Flavia Pozo Es como asidua de Cannes Sí Sí, ya lo hablamos de eso 4 o 5 No es muy diferente El sistema de Cannes No, no es diferente Ahora, el respeto de Cannes Es impresionante La sincronicidad De De Cuando entra la gente Cuando entran los actores Se paran en ciertos ¿Dónde te parás? ¿Dónde te parás? ¿Dónde te parás? ¿Dónde te parás? Perdón, puedo decir algo 4 minutos por reloj Sin haber estado Ni en Cannes Ni en los Oscars Que es mi sueño Mi sueño Ser una mosca ahí Me parece que Cannes Es más elegante Para todo Sí, sumamente Y que en el Oscar Funciona más la histeria De los representantes Bueno, también son dos cosas diferentes Pero en Cannes No se ve tanto Es un festival Y otro es una entrega de premios Bueno, será por ejemplo Una entrega de premios Pero es un festival Que se llega Una entrega de premios De todas maneras Es importante Son un poco diferentes Porque también Le dio sin gracia Sí, muy diferentes Los americanos Y los europeos Es básicamente eso No, el Oscar es una noche Claro Los franceses Que es una dimensión Particular del europeo Totalmente Una cultura propia Que circula sobre sí misma Donde nos dejan Nos dejan entrar Sí, claro Los americanos en ese sentido Son más globalistas Claro Es como Vos vas a la alfombra del Oscar Y es de todo el mundo Claro Parece que no Porque uno supone Que el festival de Cannes Debería ser más global Totalmente Es de diferentes circunstancias El Oscar es una sola noche El festival de Cannes Una semana Dura, dura semana Pero igual Igual los franceses A los americanos Es abismal la diferencia Muy distintos Igual Igual la realidad Es que todos Cuando arman estas alfombras rojas Lo que están pensando Es cómo convertimos esto En un evento Que genera negocios En ese sentido Piensa todos igual Es un gran negocio En las empresas En las empresas Que tienen que ver con el marketing El festival de Cannes Es el tercer evento Más importante Del año En cuanto a comunicación De las empresas Está después del mundial de fútbol Y las olimpiadas El tercero es increíble Yo he estado mucho en Cannes Porque pasó cuando Iba mucho a Montecarlo La Fórmula 1 Claro Porque es en el mismo Claro Coincide la fecha La costa se convierte En una fiesta constante Lo que están mostrando Era lo que yo te decía recién Esto es Cannes Que todo esto O sea Ellos hacen la entrada Este es el relato salvaje ¿Te acordás? Eso fue relato Hacen la entrada Un grupo de gente Vos tenés marcado O sea Vos salís del hotel Y vas caminando Y entras justo Se te cierra la puerta Entran los actores Con los autos Y todo eso dura Cuatro minutos Te entras Te sentás Y arranca la película O sea A ver Vos Diez minutos antes Decís No esto no puede arrancar Y sin embargo Arranca ¿No es cierto Axel? Es increíble Es un reloj Es una cosa Después también te decía Que es una locura Que es Estar sentado ahí Además lo que pasó con relatos Era un grupo muy cercano De gente que se quería mucho Y vos estuviste Emocionante Empecé a llorar Fue impresionante Viste que nos pusimos todos Yo me abrazaba con Erika Rivas Yo fui uno de los guinitas De Casados con Hijos Entonces Soy amigo de Erika Hace mucho tiempo De toda la vida Se sigue repitiendo Viste Era como Esto que está pasando Nos supera todo Fue emocionante Y fue una gran sorpresa La película fue arrasadora O sea Se reían en los mismos lugares Que se reía el público argentino Lo que es el prestigio Gritaba la gente Por momentos Por momentos Alucinantes Es camagüe No podía creer lo que estaba mirando El prestigio de los festivales Porque mis padres Han ido a todos Y te siguen contando Lo que era Cannes Y lo que era San Sebastián No, y los códigos de vestimenta Los códigos de vestimenta Por ejemplo Claude Lelouch Quedó afuera Hace 3, 4 años Porque no tenía el moño El moño no te dejan entrar Director de cine Y director Y Lelouch Lelouch Y director Del El que ganó Claro Lo habían dicho No sé qué pasó Es un código de etiqueta Que todos sabemos Claro Él se hizo el revés No, la gente lo que hace Es pasar por negocios Que están a la vuelta Compran el moño Y entran ¿Cómo es la elección del Oscar? ¿Cómo los que ganaron Ya pueden volver a votar? ¿Cómo es la elección del Oscar? ¿La película extranjera? No, la película extranjera En este caso ¿No? La película extranjera Juan Campanella es vicepresidente Que tiene más de 300 miembros Que votan qué película va Al Oscar A los premios Ariel Que son los premios De la Academia Mexicana Y a los Goya ¿Vos ven las 300 películas? ¿Por año? ¿Se ven las películas? Sí Porque mi tío José Por ejemplo Para el Festival de Cine de Mar del Plata Te dice Hoy vi 17 por día Igual José Es una dimensión súper Él te dice Vi 17 por día ¿Cómo viste 17? Sí, hoy vi 17 Y se las acuerda perfecto Que es lo que te mata Todas Todas Hay un muchacho en esa película Y te mata Es decir, no se duerme en el cine No, no, para nada Eso sí Eso cabecera No, por sé, no No, no Y entonces Entonces En el caso En el caso Los 300 miembros votan La película seccionada Se envía A una primera ronda De esa primera ronda El año Este año Fueron 87 países 87 países Mandaron a película extranjera Hay una primera ronda Con tres comités Uno en Los Ángeles Uno en Nueva York Y otro en Londres Que seleccionan Cinco películas Y después Otro comité en Los Ángeles Que es la Comisión Directiva De Películas Extranjeras Elige otras cuatro Quedan nueve Esas nueve Los tres comités Las vuelven a ver Y quedan cinco Todo ese proceso Toma Básicamente Desde septiembre Hasta enero Del año siguiente Guau, qué trabajo Trabajo Es tremendo Y la realidad es que Cada uno de esos comités Ve 40 películas Cada comité Y nosotros no sabemos Quiénes están en los comités Nunca se oficializa Después me voy enterando El año de Relatos Salvajes Por ejemplo En el Comité de Los Ángeles Estaba Meryl Streep Ah, no Qué bárbaro Y después sí te pasa Tengo amigos Que están en ¿Cómo se llama? En Película Extranjera Por ejemplo Matt Groening El creador de Los Simpsons Matt Está en la comisión En Película Extranjera Y es el tipo Que te dice Me encantó El clan Para mí el clan Tenía que haber entrado Que está casado Con una argentina Está casado con una argentina Entonces te empiezas a ver esto Que hay mucha discusión Que les toma un montón de tiempo Decidir Al final del día Quedan 5 Esas 5 Las puede votar Cada uno De los 7200 miembros De la Academia de Hollywood Que están repartidos En todo el mundo No son solamente En Estados Unidos Entonces Hay un tipo Que les llega un DVD A su casa Que vive en Kuala Lumpur Hay otro Que Pero Esos personajes Han tenido algo que ver Porque han ganado algo O han sido nominados O han ganado un Oscar O han sido profesionales Con un nivel muy alto Invitados por la Academia No es automático No es automático Una vez que vos ganás un Oscar O estuviste nominado El comité de la Academia Decide si te invito o no Claro Sujeta Bueno Por ejemplo Están tratando Que de acá al 2020 El 50% de miembros De la Academia Sean mujeres Entonces están haciendo Mucho foco En reclutar mujeres Y mucho foco En reclutar Gente de otros continentes No otros continentes De otros territorios No angloparlantes Están llamando A mucha gente de Latinoamérica Están llamando A mucha gente de Asia A mucha gente de África De hecho Latinoamérica Está escalando Una posición grande Dentro de la Academia Bueno México Este año fue Ellos son los que ganan Pero en volumen De miembros Va para arriba Axel Te una pregunta ¿Estás de acuerdo Con la forma del agua Que ganó? ¿Te gustó a vos? No La forma del agua Es la de El mexicano De Guillermo del Toro A mí es una de las Tres o cuatro pelis De las nueve nominadas Que más me gustaron Ah sí Yo me sentía cómodo Me gusta más El hilo fantasma Es alucinante Alucinante Es alucinante Es alucinante Pero no quiere decir Que no me encante Y además yo quería que gane Voy a ser como muy taxativo Lo quiero mucho al director Lo conozco hace 20 años Me parece un genio Quiero que gane por esto Y por todas las películas Que hizo antes Y las que va a ser Bueno a veces llega Como el reconocimiento En una película Pero en realidad Es por toda la carrera Pasó con Julia Roberts Cuando le dieron por Erin Brockovich Que es como que Por ahí no era su mejor Por ahí no era su mejor No, no es por nada Pero por ahí Bueno Gary Goldman Este año es un ejemplo Pero hay niños Hay niños mimados Hay personajes mimados A mí me parece que hay como Una simpatía general Lo que pasa es que Este es otro de los datos importantes La academia nunca oficializa Cuánta gente votó Ni cuánta gente votó un candidato O votó otro No lo sabemos Por ahí nosotros decimos Zutano se lo merecía Y ganó por un punto Por un voto O por ahí decís No, bueno Pobre que sale Y perdió por uno Y no lo vas a saber nunca Porque son secretos Nosotros no tenemos La menor idea Que votaron Qué bueno que se hacía Que bueno En Argentina sería Virtualmente imposible Imagínate Sabrían antes Imagínate Me sigo en WhatsApp Dice que gana el Oscar Imagínate Con solamente Con el Martín Fierro Que es el run run Te parece Mirá como lo van a saludar A la mesa Steven Spielberg Entonces ganó Los planos Tiene los planos Si tiene los planos Es porque gana Una película que gana Comercialmente ¿Es beneficioso Para la película? Depende en qué momento Se ha estrenado la película Porque en un momento dado Se decía que es mejor No ganarlo No, no Depende en el momento Que se ha estrenado la película Bueno, no Porque huye Que se estrenó En el mes de marzo Vuelve a estar Pero el efecto Una película que se estrenó En mayo Restrenándose En febrero Es menor Si vos tenés una película Que se estrenó En febrero O en enero Comercialmente Tuvo un estreno limitado En diciembre Para calificar para el Oscar Una sistema grande después Y va para arriba Nosotros lo que si vemos En la Academia de Cine En la Argentina Es que en los últimos Seis años Las películas Que fueron elegidas Para combatir por el Oscar Multiplicaron La cantidad de tickets vendidos Y eso solo Con la elección De la Academia de Argentina O sea Pasó con Pasó con El Clan Pasó con Relatos Salvajes Pasó con Ciudadanos Ilustres Con Huacolda Y pasó con Infancia Clandestina Todas películas Muy diferentes Muy diferentes Y Zama Todas películas Muy diferentes Lo importante es que en el momento Que la Academia dijo Esta es la película Que va al Oscar Vendieron más tickets Mirá vos Un efecto comunicacional Muy notorio ¿Cómo aplicás el fenómeno De Coco? Yo lloré No sé Yo también No la vi todavía Yo también Todavía no la vi Más de 70 millones De personas la han visto Es una bestia En México Es la película más taquillera De la historia De la historia Me contaba Lerner Sí, sí, sí Absolutamente Que además Se empezó a hacer Hace mucho tiempo Y después vino La era Trump Cuando empieza Trump Y que tuvieron que cambiar Algunas cosas Porque película mexicana ¿No es cierto? Se volvió un tema Lo que nadie hubiese imaginado Lo que nunca se hubiese imaginado Que se convierte Una película de Disney En algo político Sí Mirá Lo que pasa es que A ver Pixar Que es Pixar, perdón Es la compañía de Disney Pero es una compañía de Disney Sí, sí, sí Son los mejores Y se nota en las ideas En el desarrollo de las ideas Y cómo salen a venderlas Ahora Qué fascinante ¿No? Porque Vos tenés tu corazoncito Cine No podés dominarlo No, porque además Me parece que Haberse metido Con ese tema Haciendo Pixar Niños Y toda la historia Qué desafío El tema de la muerte Sí, claro No, y elaborarlo Yo tengo una Bueno, digo Como padre Tengo dos hijos Un nene y una nena Y yo no estoy en contra De lo que durante muchos años Los psicólogos decían No, que los chicos No vean Bambi Porque En algún momento Hay que atravesarlo Me tuvieron que sacar del cine Pero descompuesta del llanto ¿Qué edad tenías? 16 Bueno, 4 creo que tenía 4 Te voy a decir una cosa Pero la pérdida es algo terrible Pero los chicos lo tienen que atravesar Claro, pero en esa época Era como que Bambi fue Pero te voy a decir una cosa Coco Yo vi cuando se estrenó En el Uruguay Muchos padres tenían que sacar los chicos Porque la calavera daba miedo Pero por ahí la calavera y no la muerte No la idea de la muerte La calavera porque No, no y la da la muerte La imagen de la calavera Que siempre es media terrorífica Entonces muchos chicos salían llorando Chicos más chicos Chicos más grandes no Esto estamos viendo el color Pero que no se hizo todavía De la bomba de remolacha Y atún de Evelyn Es un mousse Gracias Es una mousse Pero yo te digo Yo me lo llevo Hay que meterle Hay que meterle otro Sobre de Gilac Mira, te aplaudo ¿En qué estás ahora? ¿En qué estás produciendo? ¿En qué estás así? Trabajando para Telefe Nosotros participamos En 8 películas anuales Sí Entonces tenemos ahora Una seguidilla de pelis Muchas que coinciden Con Fechacanes Justamente están bien pesadas Un poco alrededor de eso Ahora vamos a estrenar Perdida La película con Luisana Bueno, ve unos afiches impresionantes Vamos todavía Ahí estás Es un thriller Con Luisana siendo De una policía Que está tratando de averiguar Qué pasó con su mejor amiga ¿Es el que tuvo que suspender Ella cuando estaba enfermo? No, esa fue la película Que hizo Luis Franchelán Ah, esa es otra Esta es otra Ahí está Perdida Sí Esta película la tenemos El 19 de abril A mí me gusta mucho Perdón que me dé vuelta Pero me gusta verla Y es un thriller Muy, como muy sólido Con la A mí es un poco La llegada de la adultez De Lu como actriz ¿De quién es el libro? El libro es una novela De Florencia Chévez Que se editó como Cornelia Ah, ¿de Florencia Chévez La periodista? Sí Claro Hoy venía en En realidad novelista Porque dejó el periodismo Claro, claro En las semanas Y es una película Como bastante grande Después vamos a estrenar Una película que se llama La quietud Ah, la de Graciela Con la Borges Con Graciela ¿Es la de Caetano ese? No, Pablo Trapero Ah, la de Trapero Perdón Es con Graciela Martina Guzmán Berenice Belló La protagonista del artista Ayer vimos la cola Vamos Sí, ayer vimos la cola Chicas me siguen emocionando Ayer la vimos Un poco terrible Pero ayer vimos la cola Sí La película es espectacular Está Edgar Ramírez El actor que hace de Versace Versace Y Berenice Belló Berenice Belló Y Joaquín Furriel Que es una película Sobre una familia Con problemas Pero es como Espectacular Pablo La primera peli de Pablo Después de hacer El Clan Es una película Súper potente Y vamos a estar El 24 de mayo Estamos estrenando Esa se estrena El 10 de mayo Esa seguidilla Esa seguidilla Y el 24 de mayo Animal La primera película Que Armando Bo dirige Después de ganar el Oscar Como guionista Con Guille Franchier Y Carla Peterson De protagonistas Y después yo querría Tomarme vacaciones Pero no, sigo Pero qué cadera de producción Qué producción, eh Sí, son 8 pelis De estreno por año Lo que quiere decir Es que en desarrollo Tenemos que estar en 10 Sí A veces los proyectos Los armamos nosotros Otras veces Los arma otro Otras veces Hay un montón De modelos diferentes Pero por ejemplo En paralelo En mayo empezamos a filmar Con Campanella La película de Juan Claro Pasada Una remake De una película De tu tío Exacto Los muchachos de antes No usaban arsénico O sea que es como Sí, con la Borges También Con la Borges Con Oscar Martínez Con Oscar Martínez Brandoni Sí, nos contó aquí todo Marcos Munstor ¿Cuántas películas Llegaste a ver por día? ¿Alguna vez? Siete Claro ¿Ibas al cine solo? Y tenía los ojos cuadrados ¿Vas al cine solo? Todo lo que puedo O sea me gusta mucho el cine A mí también El cine solo A mí también Además en horarios Donde no va nadie Trataba de hacer eso Era como Y las mujeres Que éramos culposas ¿Dónde estás? En las supermercados Estaban en el cine así ¿Viste? Fascinada Mirando Porque cuando apareció El tema de los cines En el shopping Empezó a tener funciones A las once y media A las doce y media Bueno Entonces vas a hacer las compras Claro Bueno es mejor ir al cine Que al casino Como adicción Y como adicción Es un poco más rentable Claro Decime Yo extraño las salas grandes ¿Y ves Netflix? Sí, sí, sí Te prendés con series Y cosas Sí Lo que me pasa es que Esto es una confesión Entre nosotros Entre nosotros Somos nosotros Nada ¿Sabes qué me pasa con las series? Es que si yo no sé Que la serie termina No tengo ganas A mí me pasa lo mismo Diez temporadas Donde no pasa nada A mí me pasa eso Yo me engancho brutalmente Que si vos no sabés Que son tres temporadas Pero cuando termina La tercera temporada Termino Termino Voy a la siguiente Sí Yo lo llamo El síndrome lost A mí no me vuelven a agarrar A mí no me vuelven a agarrar Para diez temporadas No me agarran más No, pero ¿sabes cuál es el problema? No es que la ponen a los tres meses Dos años Ya nos terminamos Bueno, hay de todo Hay series No, pero Hay series que van al toque A mí me gusta la serie Lo que pasa es que De formación profesional Amor por el cine Y todo Entre tres temporadas De una serie Que sé que va a estar Más o menos Y dos horas De una película Que ya sé que va a estar bien Voy a la peli No puedo evitarlo O sea, no porque No me gusten las series Tengo que hacer esto Los productos Novaktiv Son Proba eso que está delicioso Los productos Novaktiv Son dermocosméticos seguros Confiables Y de alta eficacia Con conceptos innovadores Con conceptos innovadores E ingredientes De última generación Si querés conseguirlo Llama al 156-826-6778 También búscalos en Instagram Son buenísimos Exactamente Marce Tenés un producto Novaktiv Para cada necesidad de tu piel Consultá con tu dermatólogo De confianza Cuáles son los productos Novaktiv Que tu piel necesita Hoy te quiero presentar Poliaktiv IAT Un serum concentrado De ácido hialurónico Que reafirma Hidrata en profundidad Y recupera la estructura Y densidad de la piel Novaktiv Perfecto Evelyn No salió la bomba Pero está delicioso Pero es una bomba Háganlo Háganlo Déjelo más tiempo En el freezer O si no Pónganlo Más Ay que rico Bueno Quiero agradecer Gracias a Aires Verdes Por cuidar nuestro jardín Entra a la página Y mira todo lo que tienes Para renovar tus plantas www Airesverdes Todo para tu jardín .com No Ya está No era así Era www Airesverdes.com El com me quedó colgado Bueno Se nos terminó el tiempo Decime un gran director De thriller de Argentina Que te guste ¿Daniel Tiner? Sí Vos sabés Yo no te lo tengo Ocultaré No hubo otro igual Todo lo que es La série noir Todo eso era Para mí Esto no es una No me lo has dicho siempre Lo dije siempre Lo dije antes de ser productor Lo dije invitado En un programa tuyo En América Mucho tiempo atrás Después cuando el día Que me senté con Nacho Y Nacho me dice Para vos Que película de mi abuelo Hay que hacer Y yo le dije La patota Sí la patota Y me dijo Sabes que la vi anoche La patota La vimos en Telefes Sí Sí anoche La vi Me encantó Y es otro mundo Porque usa los mismos disparadores La película de tu papá Pero va en otra dirección En otra dirección Esa película también la pudimos hacer Lo aclaro Porque vos dejaste Y porque Luis Alberto Los dos Si ustedes no nos dejaban No pasaba No pasaba Bueno nos tenemos que ir No estamos repasados Ya estamos funcionando Como canal abierto Ah me reta todo Gracias Andy Es un placer Siempre hablar con vos Verte Verte es como estar ahí Metidos ahí Quiero que sepas Que estamos todos Este Atentos Cuando viene la época del Oscar Que cuando aparece La copa de roja Muchas gracias Porque se implica Que voy a poder seguir Mandando ¿Quién es la que? ¿Cómo se llama La que te toca al lado? Mi amiga Lisa Echeverría Que es como una Mega estrella De México Para darle Yo te iba a decir Ella fue la suya De México Literal No en serio Le cantaban los chicos Y todo No querían comprar Los derechos en Televisa Y finalmente La copi Pero me parece Que te dan más pelota A vos que a ella Los artistas Ella es lo más Y simpática A mi me gusta Es tan buena Es una persona espectacular Bueno le mandamos Un beso desde acá Porque nos mira por Youtube La vida querida Gracias por estar acá Realmente Hace rato que te debía Hace rato Fue un placer Tenerte de todo lo que hablábamos Gracias a todos Un placer estar acá La ex madrastra Del presidente No nos olvidemos de eso Un título Un título nuevo En el mundo Bueno y como todos los días Hasta mañana A las 2 de la tarde Con las rubias Con todos los temas El mejor programa De caseta O Chau chau Hasta mañana No era tú No era tú No era tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la culpa Ok I don't really Really wanna fight anymore I don't really Really wanna fake it no more